No la quieren dejar descansar en pan, ni siquiera estando muerta, boludo, le quieren seguir cobrando cosas, no le querían pagar, y le quieren seguir cobrando teléfono, le quieren cobrar, boludo, sí. Ah, eso es el juicio que hace de telefónica. Guau, juicio que hace aguas, juicio que hace telefónica, juicio que hace el consorcio, bueno, las expensas. Escuchame, boludo, que querés que la levante de la tumba para que le pague un servicio que nunca usó, el del teléfono, hijos de puta. Viste como son las cosas escalonadas, todas las noticias son así, boludo.